y como esta los zorros de 7 como esta? me presento mi nombre es david patricio carabajas tapia tengo 16 años soy en daw soy en vivo norte tengo hija de chile de calama ya y tengo 16 años soy en daw y suscribame a ese video para hacer un millón de videos porque para hacer una video creación para los 3 gentes los zorros y otro no se que voy a hacer voy a grabar y otro entonces ya grabo el asiento justo a grabar porque soy youtube entonces suscribame a mi canal ya y soy coveloa y va a ver un video creación de la pieza acá mira este calama me hago mucho entonces voy a grabar y vamos a ver la fina esta feris la mordida de 87 es un video un... posiblemente con la tele de 8 tu vamos a ver así en la mano porque me tengo más grabando las otras cosas entonces ya esta primero la mordida de 877 no fue un fósil y dice fue mangel no se llama macre macre es una para con cosas mas si con miedo a lo severo pero un nombre un nombre pero otro monito de 877 de 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 félix si vemos que veo un video mucho video entonces fue félix 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 en serio solo los malos hermanos a mi hijo le dio un beso de félix no es a la mordida a la mordida la mordida lo siento que te hablan mas rapido si soy asi yo soy youtube entonces vamos a ver eso a esta chica muy gris de verdad ahhh a las cosas se van a asistar para los jueces como me gusta y a las cosas y se hay en el canto que vamos a caer con el Rune porque es en el... no y el rato y hasta es la mesura de fuerza Ataque a no se que hora 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 Ataque a no se que hora